Eso, eso... Dale, tranquilo ¿Vos sabés que nosotros tenemos muchas gracias con ustedes? Mandamos a Wilson Nosotros tenemos... Nosotros tenemos con ustedes muchas propiedades de naranjuez Excelente ¿Para eso trabajan ustedes? Moreno Está muy bueno Don Horacio Y entonces, si es comercial, sería diferencia residencial Bueno, vamos a comercial También se mandó dos ¿Entienden esto? Está... Esto es... Pero vamos a... Lo va a arreglar a los mismos ¿No? 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 ¿Ah? ¿No? ¿No? ¿Cómo te conozco en la ruta? ¿No? 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 Gracias. 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 Gracias.